¡Hola, hola! Bueno, estamos acá con Pablo Romani. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Me gusta esta música. Hoy es miércoles. ¡Feliz miércoles! ¡Ay, feliz miércoles! Hoy tenemos columna de espectáculo y me parece que se viene ahí especial esta columna, ¿no? Esta columna de espectáculo es especial, Pato, porque como todos sabrán, el 29 de enero fue el cumpleaños de Susana Jiménez. Bien. Cumplió 80 años, lo digo porque ella lo dijo por todos los medios y, por supuesto, en esta fiesta hubo 80 invitados especiales. Ah, mirá vos cómo lo hizo, me gusta. Lo hizo en su chacra que tiene en Punta del Este, la Mari. Y la verdad que para Susana, la semana pasada y esta fueron momentos icónicos, por así decirlo, en su carrera. Primero porque se despidió de los escenarios, ya no va a ser más teatro. En Punta del Este se despidió este fin de semana con la obra de Teatro Piel de Judas, que fue un éxito impresionante en Argentina y en el Uruguay también. Y cumplir 80 años para ella es todo un tema también, ¿no? Claro. Porque son 80 años. Así que Susana tuvo una fiesta particular, pero antes de meternos de lleno en el cumpleaños de Susana, quiero decirte que Susana Jiménez arrancó en el año 1969 con una publicidad de un jabón de la marca Kadum, en la cual más conocida por la publicidad del shock. Esta publicidad, muchas generaciones nuevas, por ahí no lo conocen y no se sabe de lo que estamos hablando. Hace pocos días se acaba de filtrar y se pudo encontrar la verdadera publicidad, porque la que se conocía era una que había hecho tres años después. Esta es la verdadera publicidad del jabón Kadum que lanzó a la fama a Susana Jiménez. Kadum, nuevo jabón desodorante con TCC y un impactante perfume limón. Verdaderamente un shock de frescura en su piel. ¡Shok! Kadum, nuevo jabón. Kadum, shock de frescura. Shock de perfume limón. Kadum, de frescura. Bueno, como veíamos, ahí estaba la publicidad de Susana con este shock famoso que la lanzó a la fama y a partir de ahí Susana no paró. Se ganó el Martín Fierro Revelación por esta publicidad y por una participación que había hecho en Matrimonios de Algo Más. Después vino al cine con las películas de Alberto Olmedo y Jorge Porcel, su gran protagónico La Mari con Carlos Monzón. Una gran película dirigida por Daniel Tiner. Se las recomiendo, está en YouTube para ver una versión remasterizada. Una gran película del cine argentino y con una Susana Jiménez haciendo un papel dramático increíble y único. Nosotros tratamos de estar, a ver si podemos comunicarnos con Lorna, que es la fan número uno de Susana Jiménez, para que nos cuente un poco sobre lo que fue el cumpleaños. Mientras nosotros tratamos de comunicarnos con ella, podemos ir mostrando imágenes del cumpleaños de Susana. Y bueno, les voy a ir contando un poco, esto es la chacra La Mari, donde tiene Susana Jiménez en Punta del Este. Ahí está con su hija Mercedes y su nieta Lucía Celasco. La verdad que Susana está fantástica, la verdad que a esta mujer no le pasa el tiempo. Estuvieron invitados Cristian Castro, La Negra Bernazi, Tete Custarol, su amiga de toda la vida. Y vos sabés que ella pidió de regalos, ahí está Ricardo Darín, pidió de regalos que le regalen utensilios de cocina. Ah, mirá. Cosas para la cocina. Y bueno, claro, debe tener de todos. Y por supuesto. Entonces, Tete Custarol, ¿sabes lo que le regaló? Una cuchara de helado. Porque dice que cada vez que compraban helado no tenían el cucharón. Claro, el que es como de la bocha. La bocha. Me muero. Así que se lo regaló. Cristian Castro, por supuesto, le dio un show espectacular. Este, cantando sus canciones más icónicas. Le cantó My Way. Ah, qué divino. Donde ella pudo bailar con Marley. Era como, ¿viste cómo se baila el vals? El vals de los 15, exacto. Bueno, ella bailó My Way con Marley, Patricia, su hermano. Ricardo Darín, le preguntaron qué es lo que le había traído a Susana. Y él le dijo, mirá, traigo hambre. Quiero comer. Nada más. Así que, bueno, Susana dice que lo pasó fantástico. Estaba radiante. Verónico Castro no pudo estar. Su gran amiga por un problema que tenía en el pie. Estuvo Gustavo Yankelevich, Gino Bogani, Teresa Calandra, Marcela Tiner. Obviamente, Mirta Legrán estuvo ausente porque no podía estar viajando y a la vez estaba haciendo su programa de televisión acá en Buenos Aires. Así que Susana lo pasó fantástico. Sí, noto. Qué divina fiesta. Qué divina fiesta sencilla. Sencilla, digo, para. Sí, no. Estoy hablando de una celebridad como es Susana. Exacto. Pero sencilla, lujosa, hasta ahí, muy linda. La verdad que me encantó. Bueno, Lorna está en comunicación. Hola, Lorna, ¿me escuchás? Sí, sí, perfecto, chicos. Hola, Lorna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Sí, ahora pude correrme donde estaba. Trataba de hablar y no se escuchaba y demás y pude correrme. Y bueno, ahora creo que se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Desde ya te agradecemos esta comunicación, estos minutos de tu vida. Pero contanos un poco qué sabés sobre el cumpleaños de Susana. ¿Alguna anécdota que puedas agregar que por ahí no hayamos escuchado en algún otro lugar? Bueno, la verdad que fue un festejo fantástico. Rodeada por su familia, sus amigos más cercanos y todo del exquisito gusto de Susana que disfrutó muchísimo. Y bueno, lo que más llamó la atención fue el tema de los regalos, ¿no? Que pedía lo mismo que pide cualquier madre, por ejemplo, que le regalen el Magic Trick. Bueno, mi mamá me lo pedía, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y cosas de la casa, más allá de que también recibió regalos espectaculares, como, bueno, Cristian Castro le regaló un pomeraña. Ajá, ahí estamos viendo imágenes. Que Susana no se va a poder quedar en pomeraña, según leía Nola, porque tiene muchos perros grandes que quizás lo rechazan al perrito. Y los perros están libres por el campo enorme, que no sé si el pomeraña está para recorrer hectáreas. Sí, sí, sí. Y aparte, los perros de Susana también ingresan a la casa, lo cual no sería garantía tener al perro adentro. Así que parece que lo van a llevar a Buenos Aires y se lo va a quedar Luisito Chela, ¿no? Lorna, tengo una consulta. El lunes creo que Susana Jiménez va a estar haciendo una entrevista a Miley en forma exclusiva por la pantalla de Telefe. ¿Sabes algo? Sí, sí, sí. Vuelve. Se va a grabar previamente la entrevista en la Casa Rosada con el presidente Miley. Y sí, se va a emitir. Ya están las publicidades de Telefe al aire. No sé si allá en Gualeguaychú recibe también las publicidades de acá, la repetidora de Telefe. Sí, 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 por supuesto. Entonces están al aire ya las publicidades de que va a estar el lunes a las 21.45, en lugar de escape perfecto, antes de Gran Hermano, la entrevista de Susana con Miley. Que para los que hablan de política que Susana lleva porque es militante o lo apoya, más allá de que entre las opciones que había, eligió la opción no K, cosa que obviamente lo digo porque ella lo dice permanentemente, o lo dice siempre que hay una posibilidad, Susana entrevistó a todos los presidentes, a todos, menos a los K, pero porque no quisieron ir los K. Susana invitó a Néstor cuando era presidente y Néstor nunca quiso ir. Invitó a Cristina cuando era presidenta y nunca quiso ir. Es verdad. Quiso ir cuando la necesitaba para la campaña para ser senadora, la que perdió con Esteban Bullrich. Y ahí Susana dijo que no. Pero seguramente si Cristina hubiera ido cuando fue presidenta, seguramente también hubiera ido en la campaña senadora. Sí, sí, sí. Me acuerdo que en ese momento Cristina creo que había elegido hacer la entrevista con Soledad Silveira y le había hecho como un pequeño desplante, por así decirlo, a Susana. Claro, pero nunca quiso ir. Susana lo dijo, se la llamó permanentemente durante sus dos presidencias. Inclusive tengo amigos que son K, lo reconocen ellos. Que tanto Néstor como Cristina fueron invitados al programa en que ellos no quisieron ir. Y con Alberto, bueno, el diablo metió la cola, no sé si él hubiera aceptado ir o no. Pero en 2020, que Susana iba a volver después de un exitoso 2019, pasó la pandemia. En 2021 Susana se contagió de COVID y casi se muere. Y después circunstancias políticas y demás hicieron que se fuera quedando en Punta del Este y que fuera haciendo teatro allá. Pero no es que Susana no invitara a los presidentes con los que no coincidían. Fueron todos los presidentes que pasaron durante su programa, salvo los K. Porque fue De La Rúa, fue Menem Nicablar que era perranista. Sí, pasaron todos. Está bien que lo aclares, que esto no es una cuestión de ideología política. Con respecto, volviendo un poco al cumpleaños de Susana Lorna, ¿sabías hasta qué hora duró? ¿Qué hubo, digamos, por así decir, de entretenimiento dentro del cumpleaños? Bueno, sí, el entretenimiento creo que los vimos todos y creo que es el sueño de cualquiera o prácticamente cualquiera para su cumpleaños. Hubo shows, por ejemplo, hablaron que estaban invitados a la fiesta, hicieron de humor tanto Moldavsky como Tortonese. Y los shows musicales estuvieron a cargo de Cristian Castro y de Palito Ortega. También hablaron Marley, La Negra Bernazi, que son, por supuesto, grandes animadores. Grandes amigos de esos. Sí, sobre todo Marley, en cuanto a gran amiga. Y así que, bueno, el entretenimiento fue increíble. Y con respecto a la comida, hubo un bandejero con pizza, empanadas, empanaditas, pinchos. Tranquilo, por así decirlo, nada estafalario. Esa fue la entrada y después hubo platos principales. Acá lo tengo. El menú incluyó un bandejero de pizza, se repitió a la madrugada. Empanadas, pinchos de langostinos, de carne y de calamares, ceviche y sushi. Para todos los gustos. De entrada hubo dos opciones de arroz. Con hongos o con calamares. El principal fue cordero con puré de boniato. Y el postre, una gran torta de tres pisos. Además, se desplegó una mesa dulce bajo un gasivo y se sirvieron panqueques de dulce de leche. Los tragos y bebidas se despacharon desde dos barras estratégicamente ubicadas. Así que nadie se quedó con hambre. Había para todos los gustos y de la mejor calidad. Qué placer, Lorna. Yo te vi que en varios videos que le mandaron mensajes a Susana por su cumpleaños, vos también le dedicaste uno, por supuesto. Sí, 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 claro. Y bueno, desde acá, obviamente, le mandó todo lo mejor. Por esta vez, lamentablemente, en temporada plena enero y con cómo está la situación acá, igual ya viene de arrastre de los últimos años del país. Lamentablemente, esta vez no pude viajar, ¿no? Bien. Lorna, te agradecemos este tiempo. Gracias por toda esta información que nos estás brindando. La verdad que compartimos este fanatismo con Susana Jiménez, nuestra estrella más grande que tiene el espectáculo nacional. Así que te agradezco mucho estos minutos por habernos contado todo esto que a la gente le encanta escuchar. ¿Dale? Bueno, gracias a ustedes. Un beso para todo Gualeguaychú. Muchas gracias. Un beso grande, Lorna.